Realme acaba de sacar un nuevo teléfono al mercado y es justamente este teléfono que yo tengo por aquí el Realme X50 Pro, un teléfono con características al nivel de los mejores smartphones del mercado que además tiene un diseño bastante bonito y que hay un pequeño detalle que creo que deberías de conocer de él y es que es quizás uno de los teléfonos más baratos compatibles con redes 5G del mercado Yo soy Dani y esto es el Output Como siempre te decimos en las primeras impresiones no queremos centrarnos en decir todas las especificaciones técnicas de este teléfono en estas primeras impresiones sino que quiero contarte más bien mis sensaciones con él Cuando lo saqué de la caja me pareció un teléfono increíblemente bonito El frontal es todo pantalla, sin notch ni gota, pero tampoco tiene una cámara retráctil Este teléfono opta por la misma opción que los Samsung Galaxy e incorpora el agujero en la pantalla Una pantalla que además se ve bastante bien y que da una sensación de fluidez muy buena gracias a la tasa de refresco de 90 Hz Y esto es un detalle que a muchos usuarios no le termina de agradar esa sensación de fluidez con los 90 Hz y por eso justamente Realme incorpora una opción dentro de los ajustes que nos permite modificar entre 90 Hz, 60 Hz o la selección automática de ambas tasas de refresco para que se adapte según a la situación en la que estemos Es cierto que no es la pantalla con la mejor resolución del mercado porque no llega ni a 2K ni a 4K sino que se queda en Full HD Plus Pero a pesar de eso todo lo que he visto hasta el momento en ella se ven bastante bien, se ven muy bien y con unos colores pues muy bien conseguidos Y como pasa con las cámaras frontales que están en la pantalla, el lector de huellas de este teléfono se esconde bajo la pantalla Y la verdad es que en estas primeras pruebas con él la sensación que me ha dado es que es un sensor muy rápido que funciona muy bien No me ha dado ningún tipo de problema ni ningún falso positivo aunque bueno tendré que probarlo un poco más a fondo Pero lo que de verdad, ahora que estamos hablando de biométrica, lo que de verdad, de verdad me ha flipado ha sido el reconocimiento facial Y es que el reconocimiento facial funciona como una bala porque apuntas y antes de que te des cuenta ya te ha reconocido Otro detalle que me ha llamado bastante la atención ha sido la trasera En mi caso yo tengo la unidad en color rust red, vamos en color rojo aunque es un color más bien burdeo Y luego también hay otro acabado que los chicos de Realme han llamado most green Y es que la trasera me parece un acabado ultra elegante y que dependiendo desde donde lo estemos viendo Pues tenemos un acabado u otro o mejor dicho unos reflejos u otro y eso pues a mí me ha encantado Luego en esta trasera también tenemos las cuatro cámaras de la parte de atrás que son una cámara principal de 64 megapíxeles Luego también tenemos un telephoto con un zoom híbrido de 20 aumentos Una cámara de 8 megapíxeles gran angular que además tiene la opción de utilizarla como una lente macro Y luego un sensor para retratos que disparen blanco y negro Y en el frontal como ya te he mencionado antes tenemos la doble lente con un sensor principal de 32 megapíxeles Y un segundo sensor con 8 megapíxeles que es gran angular Un conjunto de cámaras bastante completo, tenemos hasta 6 cámaras para hacer fotografías con este smartphone, con este X50 Pro Pero he de comentaros una cosita aprovechando que esta no es la review completa En estas primeras impresiones yo de momento no tengo el software definitivo de la cámara de este smartphone Y la verdad es que eso se nota, tiene algunos pequeños problemitas que espero que próximamente solventen en una nueva actualización Pero a pesar de esto los resultados que he obtenido me parecen bastante correctos Y para que puedas jugar por ti mismo te los dejo a continuación para que le puedas echar un ojo Por lo demás la experiencia de la cámara de este smartphone La experiencia con este teléfono es muy buena, navegar por los menús y las distintas opciones Es una maravilla porque todo fluye perfectamente y va como la seda y sin ningún tipo de lag Y parte de la culpa la tiene la pantalla de 90 Hz que da esa sensación de suavidad en los movimientos Pero otra gran parte de la culpa la tienen los componentes internos de este Realme X50 Pro Que hacen que desde la tarea más sencilla hasta la más complicada que he podido probar Todo vaya muy bien en estas primeras pruebas Y bueno antes de finalizar con estas primeras impresiones quiero volver al principio A un pequeño detalle, un pequeño spoiler que te hacía al principio En el que te decía que probablemente este sería de los teléfonos más económicos compatibles con redes 5G Y si es compatible con este tipo de redes Pero de momento al menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo De momento no sabemos el precio oficial Así que en cuanto lo sepamos, en cuanto pues este teléfono salga al mercado Te lo dejaré justamente por aquí abajo en la descripción para que puedas echarle un ojo a ese precio Y además obviamente pues haré hincapié en la review completa Y aprovechando esto pues bueno te puedo decir que puedes suscribirte aquí al canal Para no perderte ningún vídeo ni la review completa del X50 Pro Ni obviamente ningún vídeo de los que hagamos aquí en el Output Espero que este vídeo te haya gustado, espero que te haya resultado interesante Si tienes cualquier duda acerca de este teléfono por favor déjalo por los comentarios Y yo con esto me despido, hasta un próximo vídeo Adiós ¡Web!